Buenos días, compañeras regidoras, un gusto, gracias por su puntual asistencia. Y estamos aquí reunidas referente a la convocatoria de la Comisión Ejudicia de Asistencia y Desarrollo Social, hoy viernes 11 de octubre del 2024, siendo las 10 horas de la mañana en el lugar que ocupa Sala de Cabildo, Planta Alta del Palacio Municipal. Voy a dar lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lista de asistencia y declaración del corum legal, segundo instalación de la Comisión Ejudicia Permanente de Asistencia y Desarrollo Social, tercero asuntos generales y el cuarto clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, por favor manifestarlo levantando su mano. Gracias, compañeras. Daré lectura a la lista de asistencia. Se encuentra presente la licenciada Jésica Patricia Limón Soltero. Presente. Licenciada en Contaduría Pública Saraíbe Liliana Rodríguez Córdoba. Presente. Y la maestra Antonia Pinzón Chávez. Presente. La ciudadana Rosa Esmeralda Solorza No Gutiérrez, la compañera regidora, no se encuentra presente debido a que anda en actividades propias de sus comisiones, por lo cual le solicito a mis compañeras regidoras que se están a favor de justificar su inasistencia, manifestarlo levantando su mano. Gracias. La de la voz, Miriam Luján Esquiroza, presidente de la comisión, presente. Con esto declaramos que estamos presentes cuatro de las cinco regidoras que contemplamos esta comisión edilicia, que la integramos, por lo cual declaramos que sí existe corum legal para llevarla a cabo. Pasamos al segundo punto, que es la instalación de la comisión edilicia permanente de asistencia y desarrollo social. Esto con fundamento del artículo 21 del reglamento anterior del Ayuntamiento del municipio de Autrán de Navarro, Jalisco, se da formalmente instalada la comisión edilicia permanente de asistencia y desarrollo social. Compañeras, pasamos al tercer punto, que son asuntos generales. Si alguien tiene algo que manifestarlo, por favor, háganoslo saber. ¿Alguna opinión? ¿Para estar a la orden? Sí. También, volver a decir, como en las comisiones anteriores, es mi primera oportunidad de participar de ella, y considero sumamente importante, según los traducidos, asistencia, ¿verdad? Nuestra gente, las colonias, agencias y delegaciones. Estar con ellos precisamente para asistirlos, para apoyarles. Sus necesidades las tenemos previstas, todos son mismos en la calle, pero no solo de esta campaña, desde siempre, hace muchos años que, bueno, ojalámente he tenido la oportunidad de andar con ellos, llevarles un poco o mucho de alegría, llevarles un poco o mucho de ayuda, según lo considere cada persona de acuerdo a sus necesidades. Así que, esto lo considero una oportunidad más para llegar a ellos. Así que tenemos una gran, una gran oportunidad, compañeros. Adelante, y aquí vas a tener un apoyo, pero también alguien que va a estar velando, porque esto llega hasta el último lincón de una. Muy bien, muy bien, muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? De igual manera, felicidades, y estamos con la orden. Gracias, compañera, que sepas que tienes, de todas, creo que tienes el respaldo y apoyo para hacer buenos trabajos en conjunto, y pues, como les quiero, a la compañera, llevarlo a cada una de las partes que sea necesaria para su oficio. Muy bien, muchísimas gracias. Sin comentarles, compañeras regidoras, en el tema de asistencia y desarrollo social, contamos con la oficina aquí en Palacio Municipal, subiendo a mano derecha, la directora, que es la licenciada Paulina Galván, ella es una persona muy dinámica, que va a estar trabajando en esta área, y también Sistema BID, que todos lo conocemos, la cual lo preside la maestra Lorena Lisbeth Díaz Suazo, que es nuestra presidenta, en la cual comentarles y en la cual estuvieron presentes ustedes, algunas de ustedes, en días pasados, ya se tomó protesta al patronato que contempla Sistema BID, estuvimos ahí, y así mismo comentarles, hay un plan anual de trabajo, ha habido muchos resultados en base a esto mismo, y el día de ayer, que iniciamos con muchas labores, es el director actual de Sistema BID, es el licenciado... Emanuel García Barreto, es que le decimos Barreto, pero su primer apellido es García Barreto, el licenciado, él es el director de Sistema BID, y el día de ayer, miércoles, de ayer, perdón, miércoles, recibimos 5.108 cajas de leche, en el almacén que tenemos por un lugar que está cerca de la Inconaví, que es un almacén que se construyó la administración pasada, este es el lugar donde se almacena todo lo que nos manda las demás dependencias de gobierno, y también comentarles, la maestra Toñita tiene totalmente la razón, hay mucho trabajo que hacer, es insuficiente el presupuesto, las gestiones que hicieron muchos compañeros en su momento, regidores de la administración pasada, y ahorita que nosotras estamos aquí, tenemos que sacar, ahora sí que el FUAG, gestionar, en el tema federal, en el tema estatal, yo creo que al final de cuentas, pues podemos decir muchas cosas, pero no son dichos, son hechos, entonces, sí, no, 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 y me refiero todas, todas al final de cuentas tenemos que trabajar en beneficio de la población, creanme que las vamos a citar, y vamos a trabajar en todo, ¿verdad? Muchísimas gracias compañeras, y pasamos al cuarto punto que es la cláusula. Lo anterior con fundamento en los artículos 27, párrafo 6 y 49, fracción tercera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, el artículo 51 del reglamento interior del ayuntamiento del municipio de Autrán de Navarro, Jalisco, y artículo 27 del reglamento de gobierno y la administración pública municipal de Autrán de Navarro, damos por clausurada nuestra reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Gracias.